Ya vamos a comer ¿Dónde? Oh, hola Hola, vlog Estamos muy felices de volver No podemos creer que por fin Ya, formalmente Bienvenidos a Majo y Eddy No tenemos un intro todavía, así que no sabemos Como van a ser los intros, pero, you know Bear with us Ahorita vamos a Walmart Vamos a tener un día bastante ocupado Porque, por supuesto, nosotros No hicimos nada en la semana del Friendsgiving Y el Friendsgiving es hoy A las 7 y son las 10 de la mañana No hemos comprado nada, no hemos hecho nada Yo tengo que cocinar, entonces Ahorita vamos camino a Walmart, vamos a comprar También unos manteles, so yeah, that's gonna be our day We're so excited to finally You know, be back, extrañábamos demasiado hacer YouTube Ya sé And only we would decide to have a Friendsgiving Two weeks before we leave to Mexico By the way guys, we haven't bought a single thing for Mexico Like, we haven't bought anything I know And I'm like, I don't even want to start making my checklist Because, oh my god Ya sé, aparte Eddy se ríe porque Dice de que, we choose literally the busiest Like, weeks of our life To be like, hey, let's have a Friendsgiving De ahí tenemos una posada De ahí yo ahorita estoy haciendo de que Zoom calls y one on ones And this week has been crazy with videos And brand deals And it's been insane, so Yeah, so that's gonna be our day Y obviamente los vamos a llevar a todos lados We're so excited O sea, no sé, ya quería vloggear Compramos la cámara hace dos días Pero ayer ando vimos de que Ocupados en otras cosas Así que decidimos dejar todo para el último Pero oficialmente esto va a ser nuestro primer vlog Obviously, let us know ¿Qué quieren ver? Van a hacer mainly vlogs Porque como saben ya nos vamos a México Eh, nos vamos a ir un mes ¿En cuánto tiempo nos vamos? En dos semanas En dos semanas En dos semanas Y... Van a ver demasiadas Como que son demasiadas cosas nuevas para nosotros Porque La última vez que Eddy fue a A México, a Tabasco De donde yo soy Fue dos días Y esta va a ser como también la primera vez para él Que Vaya a México Por tanto tiempo Vamos a ir un mes entero Yo estoy acostumbrada a eso Pero Eddy no Entonces eso debe ser interesante Pero bueno Eh... Ya casi vamos llegando a Walmart Vamos a tratar de vloggarles un poquito ahí Síganos en nuestras redes Obviamente aquí se los dejo Las mías Y aquí les dejo también Las de mi señor esposo Esperamos en este canal Poder estar más activo los dos Porque como saben obviamente Pues en mi TikTok, en mi Instagram todo Pues es más mi contenido Y aquí queremos que vean como un BTS De nuestra vida De los dos Como pareja Nuestro día a día Todo Entonces sí Yo sé que ustedes ya quieren mucho a Eddy De por sí Por mi contenido y todo Y entonces esperamos verlo mucho más activo aquí Sí Nos vemos ahorita Vamos a Walmart Ya vamos llegando Y los queremos Así va la situación Llevamos esto Sabritas Las cosas para cocinar Está llenísimo Está llenísimo Así que estamos eligiendo Unas sabritas Nosotros como siempre compramos todo lo último Y está llenísimo El y sus favoritas son Esas que están ahí abajo Las de calidad Esas Y dice que las tratan muy mal Estamos escogiendo Unas velitas para afuera porque Huele a piece de sebi Vamos a comer Pero No creo que vamos a comer No creo que vamos a comer Huele a… Hueles a… Hueles a… Hueles a… Hueles a… Maybe Busy Ahí les vamos a enseñar qué compramos Fuimos por pizza Porque nos estamos volviendo de hambre Y ahora sí ya vamos a la casa Yo tengo que empezar a cocinar ya Lo antes posible, pero todavía no mucha hambre Así que pasamos por una pizza Pero estamos muy cerca de la casa Así que ya vamos por Sebi No sé cómo me va a salir la comida Es la primera vez que la hago sola La otra vez mi mamá que estaba aquí le hice con ella Pero es la primera vez que la voy a hacer de que yo sola Así que ya les voy a contar Cómo me he quedado ¿Estás hungry? Estoy muy hungry Estoy como... Estoy hallucinando No estoy bien Estoy súper hungry No sé cómo la gente fast Y he estado intentando probar una fast No sé, una fast 24 horas No sé cómo la gente hace Y le dije, ah sí, voy a ser fast De que 24 horas Y yo, güey, te conozco, o sea, no aguantas ni una hora Ya estamos en la casa Ya nos comimos la pizza Yo descansé un ratito Porque, no sé, no dormimos bien anoche Sebi dormía con nosotros Entonces, no dormimos bien Ahorita voy a... Ahorita voy a empezar a cocinar Le voy a hablar a mi mamá Porque ella es la experta en esto Entonces ella me va a ir guiando y todo Ya empezamos a poner afuera la mesa No se ve Bueno, ahorita les enseño Pero ya empezamos a poner afuera la mesa Este, Mitch va a traer Una de mis amigas va a traer El porta platos ¿Cómo que se llama? Y ya tengo cubiertos Ya compré todo Pero vamos a usar un poquito De las decoraciones de la boda Para poner como en medio y así Quiero diseñar ahorita unos name tags Bien rápido Nada más te quiero El nombre de cada quien y así Nada fancy Para ir a imprimir Y ya La comida should be ready De que bien rápido O sea, se no tarda Tarda como a lo mucho dos horas Son las 12 So we have time Y Sebi se iba a quedar Se iba a quedar a dormir Con su maestro Su entrenador Pero ya no Decidimos que mejor Nos lo queremos quedar aquí Nos da cosita Nunca ha dormido solo Y en una casa que no conoce Como que nos da cosa Pero pues Se va a quedar aquí Mejor Este es el pequeño Sebi Que se va a quedar aquí Se iba a quedar a dormir Con su maestro Pero ya no Ahora ya se va a quedar aquí Le vamos a poner su corralito Aquí en la sala Para que no esté solito Y que nos vea Pero como está un poquito loquito No lo vamos a traer suelto Lo vamos a poner en su corral Les voy a enseñar Cómo va afuera Esta es la mesa Y las sillas Ayer limpiamos Porque todo este pasto Pues obviamente es falso Y es de Sebi Entonces Aquí tenemos las sillas El trapeador Porque limpiamos todo ayer Vamos a poner todo Una amiga va a traer Otra de estas mesas Porque no vamos a entrar Todos aquí Somos como 10 O 9 No sé No estoy seguro Ya huele mejor Anoche justo llovió un buen Miren ahí está Medio inundado Y Eddy limpió Entonces ya no huele tan mal Limpiamos súper súper bien Todo el pasto Y ya al ratito Que vayamos a arreglar bien Todo les enseño Ahorita igual les voy a enseñar Obviamente cuando esté cocinando Y así Y ahorita Eddy me ayudó a limpiar Tenemos aquí Un de su madre Pero no pasa nada No pasa nada ¿Estás listo? No No Quiero decir Quiero decir Emocionalmente Sí Físicamente Como en la casa No No Oigan Estos son los chiles Que voy a usar Para el horneado Que voy a hacer Va a ser de puerco Y de pollo Porque una de mis amigas No come puerco Entonces Sí Y Sevi aquí nos va a ayudar A cocinar un poquito Eddy ya está poniendo Las blucesitas afuera Ya está Sevi ayudándolo Y acá en la cocina Andamos Acabamos de destapar Una cerveza Y mi mamá Guiándonos Igual Saluda Cocinando 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 Aquí estamos Aquí haciendo esto Un pollito Para Sevi Y aquí andamos Ya está listo esto Nada más estamos esperando A que se Caliente el horno Ya me voy a empezar A hacer el cabello La comida de casi está Eddy se fue con Sevi A casa de mis suegros Porque mi suegra Me hizo un board De que de quesos Y así Y para que Sevi También se canse un poquito Jugando con Chico El perro de mis suegros Este Me va a hacer el pelo Me voy a maquillar Hasta más al rato Porque la comida Todavía no está Entonces no quiero Estarte aquí maquillada Cocinando y así Y ahorita creo que voy a grabar Un video para TikTok Unas historias Y A ver aquí voy a regresar Eddy Estoy Estamos demasiado cansados Demasiado 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 De que no dormimos Nada noche Y no sé Andamos bien cansados Pero Les enseño al ratito Cómo queda todo Hello Ahora sí ya Por fin Ya terminé La comida Este Se había estado Rumido Eddy fue por Yellow Por Whitecloth Creo Ya me hice el cabello Ya ahora sí Ya nada más me toca Maquillarme Una de mis amigas Debe llegar ya No debe tardar Porque ella trae una mesa Entonces Ahorita les enseño Ya que cubrimos la mesa Y ya que está todo servido Y así Aquí voy a poner sus socials Para que lo vayan a seguir Aquí voy a poner sus socials Para que lo vayan a seguir You're like Yeah Whatever you say At JC Flames Y entonces Josh brad Josh one Oh sí Josh brad Josh one Josh one Y entonces Esto se ve como una quinceañera Oh Dios Pero Va a ser mejor Ok? And this is the fit Let me show it to you This is the vibe It's franzgiving But it's giving posada Ok? And then Sevi's kennel's there Sevi's all calm My baby He's the best My weenie Por fin Por fin Hola amiga El fit Oigan Estos son como los samba Y están Wow Se llaman BL Kurt 3 Algo así No sé Pero me gustan mucho Mi cuñado Andan preguntando por él Y Sevi con los bebés No, no No Así Así Lo que quiere De alguien Tragando Yo necesito la receta De esto Está demasiado rico Porque es como guacamole Pero no es guacamole Ajá Como que Tienes así Ajá Ajá Un canto ¡Dame! Llegaron con todo Preparadísimos Ya vamos a comer ¿Dónde? Oh, hola Esto es como se vea Esto es como se vea Todos estamos afuera Platicando súper a gusto Vean este drink Keito y mi amiga Jen Está delicioso Y está medio fuerte ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos aquí ¿Verdad? Sí, es como 1 de la mañana ¿Verdad? 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 vlogging bts yeah and we like that yeah it's fun but uh we hope you guys liked it uh we're gonna be doing a lot more vlogs uh i hope we can do like one a week maybe even two weeks yeah uh especially while we're traveling should be a lot easier uh but yeah guys uh thank you guys for watching we hope you guys liked it hit that like button subscribe comment yeah we'll put your socials again like someone right there but uh yeah guys see you guys later bye